El CLACSO tiene una serie de grupos de trabajo con diferentes temas. Estos diferentes temas fueron introducidos el año pasado, aprobados el año pasado, presentamos un plan de trabajo que ahora le doy la palabra a Pablo para que se los comente. La intención del grupo era combinar una serie de actividades de investigación y también de eventos donde se pueda promocionar, mostrar y desarrollar todas las iniciativas que tengan que ver con este eje de educación y trabajo. En ese contexto nosotros planteamos un cronograma de trabajo a tres años en el que justamente estamos desarrollando, esta actividad está dentro de ese desarrollo. Y estamos, brevemente estamos por sacar un boletín sobre educación y trabajo donde combinamos distintos enfoques y distintas perspectivas sobre eso y va a tener una continuidad trimestral. También una serie de investigaciones que tenemos con distintas instituciones, trabajos con el INET que lanzó un conjunto de investigaciones para este año que tendrán continuidad el próximo año. En eso nosotros vamos a desarrollar, a intervenir en distintas investigaciones sobre la temática y con continuidad el año que viene. Así también estamos trabajando un libro con otro grupo de trabajo de CLACSO especializado justamente en temas de trabajo. Entonces vamos, lo que se combina ahí es un planteo contextual de América Latina sobre la problemática de trabajo y después sobre políticas de educación y trabajo específicas como distintas respuestas a ese contexto. Entonces, bueno, es un libro que va a tener aportes de ambos grupos y autores de ambos grupos. Y esto también va a estar combinado con una serie de eventos que pensamos para el año que viene donde de diferentes maneras y en diferentes instancias podamos mostrar todo este conjunto de resultados de las diversas investigaciones. Así que, bueno, para no sacar más tiempo, pero brevemente quería que quede claro eso. Con Pablo dirigimos el espacio, no lo comentamos, ¿no? Desde el ODET, FUOCRA y en mi caso desde la UNIPE, que es esta casa de estudios en la que ustedes están hoy. Vamos, como les dije, a hacer una breve presentación cada uno y después dejar un espacio de preguntas. Los aportes o reflexiones que quiero poner tienen que ver con una mirada desde las políticas de educación para el trabajo, entendida como educación y formación técnica y profesional, tomando la definición que desde el acuerdo de Shanghái de 2015, 2005, perdón, tiene UNESCO, ha elaborado UNESCO. Y ahí aparece como un primer tema de debate. En América Latina existen diferentes formas de nombrar a esta oferta. Ustedes por ahí lo que más conocen es educación técnica, de las escuelas técnicas, y centros de formación profesional. Centros de formación profesional, que en su mayoría están como relacionados más a los ministerios de trabajo. Y educación técnica, que tiene que ver con lo que llamamos educación propedéutica. O sea que, educación que... Pasen acá adelante, no hay problema, por favor. Educación técnica, que es esta educación media. Educación media, propedéutica, dijimos, porque articula con la universidad, no así las ofertas y circuitos de los centros de formación profesional. Bueno, en toda América Latina esta oferta se va llamando de diferentes maneras. Estamos adhiriendo a esta nomenclatura, digamos, de UNESCO, como para unificar un poco la mirada. Y aparte, para marcar esta cuestión que en los inicios, en los, digamos, inicios, en los años 50, cuando hablamos de inicio, como en Argentina en particular, como ingreso en la agenda educativa, creación del CONET en el año 59, etcétera, donde aparece la oferta a nivel de formación media. Pero, por supuesto, tiene un desarrollo de 50 años anteriores con diferentes procesos, que ya seguramente Pedro Daniel lo va a comentar. Esto es como para enmarcar de qué estamos hablando. Entonces, nosotros hemos hecho y estamos trabajando en este momento en las miradas de cómo se organizan estos sistemas. Y la primera pregunta es si realmente son sistemas. Sistemas entendido como esta cuestión de componentes, circulación, etcétera. Nosotros, entonces, estamos mirando cómo se organizan las ofertas de educación técnica y formación profesional en los países de la región. Básicamente, existe un acuerdo de decir, bueno, ¿para qué se hace esa oferta? Por supuesto que es para construcción, formación de esa fuerza de trabajo. Es fundamentalmente una contribución a la modernización del tejido productivo. Pero también tiene que tener como eje la integración sociolaboral de los ciudadanos, la construcción de ciudadanía de esos ciudadanos, y una distribución equitativa de lo que llamamos rentas inmateriales. Acceso al conocimiento, expectativas, motivación. Existen muchos estudios hechos, hay algunos de CITEAL, el Sistema de Tendencias Educativas en América Latina, que encuentran una relación directa entre clima educativo y trayectoria laboral de los sujetos. Clima educativo es un indicador que se construye en base a considerar cuántos años de escolaridad rodean al joven en su unidad familiar. O sea, cuando tenés chicos que tienen en un contexto familiar universitarios o educación secundaria terminada, tienen muchísimas más probabilidades de construir una trayectoria laboral exitosa que un chico que nace en una casa que tienen escolaridad básica o escasa terminalidad de secundaria. Esto es, cuando hablamos de distribución equitativa de rentas inmateriales, nos estamos refiriendo a esto. O sea, desde una oferta educativa, lo que tendríamos que apuntar es ampliar ese marco de posibilidades para los sujetos que no pudieron acceder desde el clima educativo, desde la cuna. O si no, recomendarles a los chicos que elijan muy bien dónde nacen, porque si no ya se sabe cuál va a ser la posibilidad de armar o no una trayectoria laboral auspiciosa. Por eso insistimos con que la integración sociolaboral es uno de los ejes. Y acá aparece algo que ustedes seguro vieron en otros encuadres, que es educación y trabajo tiene que tener un modelo detrás. ¿Qué es? Un modelo centrado en capital humano, en recursos humanos. Ahí aparece, y esta teoría revisitada periódicamente, y ahora vemos todo un oleaje, una oleada nueva en América Latina que viene, de alguna manera va a ser diferente, nunca es de la misma manera, pero tuvo como oposiciones todas las teorías críticas, sobre todo con los pedagogos brasileños, como Frigoto, Dermabal-Saviani, etc. Hablando de reproducción cíclica, etc. Ahí siempre hay un entramado. Por eso aparecen cuestiones centrales como para ver que tienen que ver con el marco y el contexto donde estas acciones se desarrollan. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Podemos hablar de analizar un sistema de organización de la oferta de educación para el trabajo mirando el nivel macro y el nivel micro. El nivel micro nos referimos a las instituciones, ver qué tipo de instituciones hay, cómo se organizan, públicas, privadas, con acuerdos con sectores sociales, cómo gestionan los recursos, cómo gestionan el personal, las relaciones con el entorno, etc. Pero esas instituciones están enmarcadas en cuestiones que tienen que ver con el nivel político. Político me refiero a de políticas educativas, no político partidario, político coyuntural, políticas de gobierno, que son las cuestiones que habitualmente estamos como revisitando. Cuando pensamos entonces en este nivel macro, aparece como, sobre todo desde el informe Berkin en el 2007, que habla de aprendizaje a lo largo de toda la vida, puente clave, el de los sistemas nacionales de cualificaciones. Aparece en varios lados este concepto de sistemas nacionales de cualificaciones. que lo paso a describir brevemente, hemos estudiado varios de los países de la región desde esta perspectiva y lo que vemos es que aparecería casi como, muy desde Matus, el planificador chileno, diciendo es una imagen objetivo. O sea, parece como algo a lo que apuntaríamos llegar, pero que materialmente no tienen una existencia aún. ¿A qué nos referimos con un sistema? Tiene que haber algo ordenador de la oferta. Un primer componente es la ordenación de la oferta. ¿Cómo se ordena esa oferta? ¿Hay un catálogo de títulos? ¿Hay un catálogo de cualificaciones? Brasil se ordena por un catálogo de títulos. Y tanto la oferta del Ministerio de Educación como la del Ministerio de Trabajo, que es todo el sistema ese, se ordena por ese catálogo. Y toda la oferta nacional tiene una misma lectura. No ocurre como nos pasa que tenemos una provincia con X horas para un perfil profesional, otra, otra, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento, la mayoría de los países están trabajando en estos instrumentos ordenadores, catálogos. Algunos países están avanzando en algo que es un instrumento, que es el marco nacional de cualificaciones. Que es también algo que la Unión Europea ha desarrollado. Tienen incluso, aparte de los nacionales, el europeo, que supuestamente permite la libre circulación de personas en función de esos niveles. El otro componente, el ordenamiento de la oferta y el establecimiento de estos catálogos y estos marcos nacionales como instrumento, permiten algo que es el desarrollo de una política de alta cohesión social para la región, que es la de reconocimiento de los saberes obtenidos fuera del sistema educativo. La mitad aproximadamente de la PEA, de la población económicamente activa de toda la región, no tiene la escuela secundaria terminada. Pero algo aprendió a hacer en la vida, en el puesto de trabajo, etcétera. En varios países de la región empiezan a haber experiencias de este tipo, de reconocimiento de estas competencias y saberes obtenidos fuera del sistema. Pero ¿cómo haces para reconocer, validar, etcétera, si no tenés un ordenador? Entonces, esta es una de las medidas que nosotros vemos como más importantes de cohesión social. El otro gran componente es cómo se organiza la oferta en relación a lo didáctico, referido a si se hace o no la formación por competencias. Esto es algo que está debatido en muchos países de la región, en otros ya no hay debate, ya hay total desarrollo de los sistemas por competencias. Algunas universidades, sobre todo las privadas de toda la región, son las que más se han subido a esa ola porque realmente parece como que es la modernidad. Por supuesto que hay debate. El Ministerio, yendo a Argentina, toda la oferta del Ministerio de Trabajo hace años que viene organizada en función de formación basada en competencias. Hay normas de competencias, trabajada con los sectores, etcétera. El Ministerio de Educación, con la educación técnica media, desde el INET lo viene discutiendo, pero desarrolla o construye perfiles profesionales que toman muchos de esos elementos de las normas. Pero tenemos un sistema binario, no hay uno nacional. Tenemos dos registros también en Argentina, uno que hace trabajo, otro que hace el INET de instituciones. El otro gran componente que tienen estos sistemas es el tema de la información. Una información que tenga que ver con la dinámica de los diferentes sectores. ¿Cuáles son los sectores locomotora? Dirían los colombianos. ¿Cuáles son los sectores prioritarios? Eso surge de estos sistemas de información. En toda América Latina el CENAI ha desarrollado una metodología de prospectiva y ha capacitado y ha transferido esa metodología, pero no es transparente aún para cualquier usuario el acceder a este maremándum de la oferta. Por eso se insiste con estos temas de los sistemas de información. Y el último que cierra todo el proceso es el de aseguramiento de la calidad. Si no existe total confianza por parte de todos los actores, y acá los actores jamás pueden ser solo los actores de gobierno, no puede ser nunca un proceso armado desde educación, de trabajo, de agricultura, de turismo, de comercio, si no están los actores sociales que dinamizan ese proceso. Estamos hablando del sector empresarial, el sector del trabajo, con los gremios, etc. Todo esto parecería un gran relato y es como la imagen objetivo que tiene que ver con esto de organizar sistemas nacionales. Por ahora los países están desarrollando catálogos y algunos. En América Latina tenemos Chile con un marco que siempre dicen, bueno, estamos trabajando para que se incorpore educación, ahí lo vemos. Colombia acaba de presentar uno, pero con sesgado, no está totalmente, eso lo completa luego Fernando. Dominicana está trabajando en otro, etc. Lo marco como un lineamiento. Argentina tiene que meterse en eso, de alguna manera decir, cuál va a ser el catálogo. Tenemos toda una identificación de normas desarrolladas con los sectores por parte del Ministerio de Trabajo, perfiles en educación, eso es alguna tarea pendiente para hacer. Voy cerrando aquí. La idea simplemente lo que quería marcar es la complejidad que supone el desarrollo de políticas que tengan que ver con esto que llamamos educación y formación técnico profesional. Luego, bueno, para los alumnos, Pablo va a tener más bibliografía de apoyo para poner, quédense tranquilos con esto. Y para estos estamos haciendo unos micros que los vamos a desarrollar en la página de los espacios de los grupos de CLACSO, donde también pondremos más bibliografía de apoyo. Dejo en los 15 minutos pautados. Le paso a Matías. Muchísimas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Matías Borreta Beña, ahora dirijo un centro de estudios metropolitanos. Hasta diciembre del 2015 estuve en el Ministerio de Trabajo, primero varios años desde el 2007 como subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional y después como secretario de Empleo. Creo que recién, bueno, fue un muy buen diagrama inicial, como para poner un poco el tablero sobre la mesa. Sobre esta temática me parece que es enorme la cantidad de cosas que uno puede decir, el vínculo entre educación y el trabajo, si pensamos nuestra vida, la transcurrimos entre la familia y la educación y el trabajo, son los principales lugares, son lugares donde tal vez hasta nos define, en la sociedad moderna, tal vez en las sociedades tradicionales, si aún no hay en algunas clases altas o tradicionales en la Argentina, la pregunta es quién sos, porque depende del apellido, pero entre los mortales, entre las clases medias y los sectores del trabajo, la pregunta es qué haces. El qué haces te define mucho o qué estudias en la época del estudio te define en términos de intereses y demás. Pero eso que brindaba algunos grados de estabilidad en el pasado y donde uno podía pensar, obviamente la Argentina forma parte de sociedades muy particulares a nivel global, porque es un país de ingreso medio que busca generar etapas de desarrollo y no hay experiencias en el mundo de países de ingreso medio que lo hayan logrado, hay países pobres como el sudeste asiático que lo han logrado hacer, o sea, y hay otros que lo han hecho en tiempos anteriores, es una realidad compleja, ha tenido una historia también particular y en términos de sus sectores laborales y sus sectores de organizaciones sindicales también. Me ha tocado varias veces estar en lo IT, compartir experiencias y la verdad es que las organizaciones sindicales argentinas son bastante particulares a nivel global. De hecho, hay varias que ocupan roles, bueno, en el caso de la UOC era Gustavo Gandra, que es una presencia, y Gerardo Martínez ocupa un rol a nivel global en términos de esa posibilidad que da esa fortaleza sindical, pero lo mismo pasa en varios sectores, en alimentación, en el rural, donde los sindicatos tienen ese rol. Digo, ¿eso por qué? Porque los sindicatos en la Argentina tienen esta particularidad, han ocupado por la existencia de las obras sociales, que también es un esquema bastante único, por la fuerte presencia que les dio seguramente primero una tradición anarquista, sindicalista de los inmigrantes, pero después lo que fue el peronismo, que los involucró de forma muy activa en todos los aspectos de la vida de un trabajador. Un sindicato se involucró en el turismo, se involucró en el deporte, se involucró en la salud, y se involucró muy fuerte en la educación y en la formación para el trabajo de los trabajadores y de los hijos de los trabajadores. Y en una alianza también con un Estado, el Estado argentino, que también la construcción del Estado argentino, desde su independencia hasta su organización nacional, fue necesaria al momento de la organización nacional, con ideas que todos conocen, la idea de una educación que pueda homogeneizar, en un buen sentido de la palabra, a personas que venían de muchísimos lugares diversos del mundo, con un proceso migratorio que solo en términos cuantitativos se compara con el que tuvo Estados Unidos a nivel global, pero que además produjo una heterogeneidad muy fuerte en términos de saberes, de ocupaciones y de oficios. Digo todo esto para decir, bueno, más o menos en qué mundo estamos, en qué lugar del mundo. Pero además, hoy, en una etapa de globalización y una etapa de transformación enorme, había un mundo hasta los 70, había un mundo hasta donde lo habituada en una sociedad como la Argentina era la idea del progreso social y que los hijos estudiaban más que los padres, la idea de mi hijo del doctor, pero la idea de que el hijo podía superar en términos sobre la construcción de un padre y el esfuerzo podía después sostenerse o en vías de esfuerzo individual, si no se contaba tal vez con una familia o un padre que pudiera sostener esa educación. Y eso, a partir de procesos globales, internacionalizaciones financieras y demás, se empieza a poner en cuestión, se produce en la Argentina una transformación muy fuerte con la destrucción de todo su tejido industrial y una Argentina más, donde los sindicatos mayoritarios dejaron de ser la UOM, los metalmecánicos y demás y pasaron a ser sindicatos como los de educación o de comercio, de servicios. En la última década, del 2003 para acá, hubo un crecimiento, pensemos la Unión, la UOCRA pasó de tener 100.000 trabajadores a 450.000, lo mismo en ESMATA o en el caso de la UOM, se multiplicaron de 70.000 a 300.000, o sea, un crecimiento muy grande de las organizaciones sindicales y de los trabajadores, las empresas, las pymes, pasaron de ser 300.000 a 600.000. Esto produjo, bueno, una, si se quiere, reconfiguración de una Argentina un poquito más parecida en términos de las posibilidades del trabajo, bajó el trabajo no registrado de 52 puntos a 32, el trabajo no registrado, si bien se mantiene 10 puntos por encima de valores que eran históricos en la Argentina pre-80, en los 80, por ejemplo. Y toda esa transformación sí generó una Argentina bastante dual, es decir, una Argentina con una informalidad y con un sector muy fuerte que se organiza en cooperativas, en empleo en vendedores ambulantes, en empleo autogestionado, y muchos sectores que también a partir de una fuerte política redistribucionista vía planes sociales, comienza a generar una vía de ingreso vía changas y vía un ingreso en un plan social o la asignación por hijo, una moratoria jubilatoria que brinda también un ingreso más en el hogar, es decir, 12 millones de personas que no cobran y que pasan a cobrar del Estado a fin de mes. Ahí se produce un quiebre, si se quiere, que tiene que ver con aquel trabajador sindicalizado que además empieza a tener que soportar en su pago de impuestos a las ganancias el sostén de muchas de esas otras políticas redistribucionistas y se produce también algún quiebre en términos de modelo cultural y demás. Digo esto porque me dicen, bueno, muchos de ustedes estudian lo que tiene que ver con relaciones laborales, el mundo de las empresas, y es importante señalar que la Argentina tiene una división muy fuerte entre aquellos que forman parte de la formalidad, que están en una empresa, que puede tener un trabajador registrado, en las grandes empresas prácticamente no existe el trabajo no registrado, en las pymes existe y en algunos sectores existe de forma fuerte, pero aún el trabajo no registrado dentro de una empresa es también una excepción en la Argentina, donde hay muchísimos argentinos que no tienen esa relación. Por eso cuando pensamos la dinámica de la educación y el trabajo tenemos que pensar en todos los argentinos. Ahí es donde esto que se describía del Ministerio de Trabajo, o sea, por un lado está la educación formal, donde uno ve porcentajes más del 90%, una muy fuerte presencia de la educación pública en la Argentina, la escolaridad primaria, la posibilidad de ir bajando en la edad hasta el jardín de tres, un crecimiento en la escuela secundaria hace pocos años no era obligatorio, y se fue creciendo muchísimo en la matrícula secundaria, un crecimiento importantísimo en las universidades, con nuevas universidades en todo el conurbano, con primera generación de estudios y la posibilidad de la educación y el ingreso restricto en la universidad gratuita que tiene la Argentina. Pero por otra parte hay muchos que van dejando en el camino, jóvenes que tienen que salir a completar a partir de un oficio, o que han perdido la dinámica porque fundamentalmente en los 90 a partir del crecimiento exponencial de la desocupación se perdió la lógica de la transmisión de la cultura del trabajo, el cumplimiento de un horario, y ahí vamos a esas otras habilidades, que es la cuestión de haber vivido la idea de que alguien se levanta, que va a trabajar, o sea, la escuela tiene mucho que ver también con esa dinámica de reproducción del sistema, el chico está en el horario en el que el padre va a trabajar, hoy los chicos cada vez se cuestionan más, los menores, cada vez se cuestionan más ese formato y ese horario fijo y establecido, que a veces tiene más que ver con una necesidad de cuidado y de depósito en un lugar que con lo que hoy por ahí es la dinámica del aprendizaje, pero eso en esta universidad me parece un atrevimiento porque yo me meta a decirlo. Lo que quiero decir es que hay que ser conscientes de esas dos argentinas, que esas dos argentinas tienen vínculos, pero que si queremos una sociedad cohesionada tiene que tener más vínculos y que la formación profesional es uno de los principales puentes entre esas dos argentinas, es decir, la formación profesional en el Ministerio de Trabajo teníamos un fuerte diálogo social, más de 40 sectores que formaban consejos sectoriales donde se discutían estas normas de competencia, se planteaban currículas de acuerdo a esas normas de competencia, se evaluaban trabajadores dentro de las empresas, se formaban evaluadores de las organizaciones sindicales y se discutía para que aquel empresario, aquel encargado de contrataciones de una empresa pudiera tener un certificado que le dijera lo que esa persona efectivamente sabía hacer. Que tal vez no se lo había dado el sistema formal, tal vez esa persona ni siquiera había terminado en la escuela primaria o secundaria, pero sin embargo, a la hora de la práctica tenía una enorme superioridad en términos de desempeño laboral que otra persona que sí tenía ese conocimiento técnico o ese conocimiento aprendido en una institucionalidad. Entonces, ese reconocimiento sectorial hubo que homogeneizarlo también, porque uno tenía un certificado de una organización sindical, la UOM de Tierra del Fuego te da un certificado que decía electricista 1, y la UOM de la Matanza te da otro que decía electricista inicial, y uno tenía 200 horas y el otro tenía 20 y el otro aprendían algo. Entonces hubo un trabajo que se hizo en base a una fuerte decisión política y una fuerte inversión o una muy fuerte inversión del Estado Nacional, pero también priorizando créditos internacionales, un crédito de 500 millones de dólares del Banco Mundial para poner en marcha este sistema que financiaba la construcción de la norma, la formación del evaluador, la certificación de competencias, los cursos, los docentes, los materiales, los insumos, es decir, todo un financiamiento muy fuerte del Estado para poner en marcha este sistema por el cual pasaron más de 2 millones de argentinos en ese periodo que se puso en marcha hasta por lo menos que yo llevaba el registro. Esto tuvo que estar acompañado por una fuerte política de vinculación con cada uno de los ministerios, es decir, la educación en la Argentina en los 90 con un criterio fiscalista de baja del déficit, también basado, si se quiere, en una idea positiva de la descentralización, pero la realidad es que en una sociedad tan desigual, en un país tan desigual, cada ministerio de educación pasó a tener una lógica particular en cada provincia. El ministerio tenía también un área para construir todos los años acuerdos con todas las jurisdicciones para poder tener vacantes y para poder tener seguimiento y para poder tener carga de datos en términos de formación en la FP provincial, local, y lo que tiene que ver con la educación de adultos. Esto se cruzaba, o sea, había políticas y hoy existen poblacionales, es decir, algunos planes, el jóvenes con más y mejor trabajo, el seguro de capacitación y empleo, el progresar, es decir, programas que definían poblaciones, jóvenes de 18 o 24 años que no terminaban el secundario, es decir, poblaciones y por otro lado prestacionales. A esas personas se les ofrecía acompañamiento, financiamiento para que terminen la educación formal, para que hagan educación profesional y para que puedan hacer prácticas formativas dentro de las empresas o puedan generar su propio emprendimiento, porque también la otra realidad en nuestro país es que hay montones de lugares en nuestro territorio donde no hay empresas privadas. El Estado funciona muchas veces como empleador de última instancia porque no existen posibilidades, porque no hay un pensamiento nacional y hay un proceso de concentración en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí es donde, bueno, como me entusiasmó y sé que es mucho tiempo, digo, nosotros desde el Centro de Estudios Metropolitanos ahora estamos tratando particularmente de ver esta región, la región metropolitana, los 40 municipios de la Ciudad de Buenos Aires es una unidad donde hay una enorme inversión estatal y donde hay millones de argentinos, 3 millones vienen de la provincia, seguramente muchos de ustedes, a la Ciudad de Buenos Aires todos los días, muchos se trasladan y se movilizan de un municipio a otro porque tienen que llevar a un chico al colegio, porque tienen el trabajo, porque van al centro comercial, digo, es importantísimo hoy que nosotros pensemos, la región metropolitana, que pensemos el ámbito en forma integral y no con una división política de distritos, y que lo pensemos desde la lógica de la movilidad y desde la lógica del trabajo. Hoy tenemos un proceso que se puede llamar de robotización, de automatización, van a escuchar que se habla de que van a desaparecer montones de empleos, el ejemplo de Uber y el taxista, puede ser el ejemplo del que maneja el subte o el tren que desaparece frente a una máquina, pero hay estudios hoy que demuestran que hay una enorme cantidad, los estudios son muy diversos y siempre cuando uno habla del futuro es incierto, entonces algunos te hablan del 20% de los empleos, otros del 60% y la realidad es que posiblemente no desaparezcan empleos enteros, en algunos casos sí, sino partes, es decir, hay partes del empleo desde una computadora que lo puede hacer hasta otro, hasta una redefinición del trabajo. Pero lo que sí está claro es que estamos en un proceso de fuerte precarización del empleo, que este proceso de automatización, que este proceso de innovación tecnológica, está llevando a que cada vez haya más trabajo y menos empleo. Todos nosotros, todos los días, estamos haciendo cosas en nuestro teléfono celular que antes se le pagaba a alguien para que lo haga. Un cajero de un banco, alguien que te vendía una entrada a un cine, alguien que te vendía un viaje de turismo, o sea, todo el día estamos en el celular haciendo cosas, contentos además, porque es una facilidad y ganamos tiempo, y lo estamos haciendo nosotros y antes eso se le pagaba a alguien formalmente para que lo haga. Eso está pasando hoy en el mundo y es muy importante, y celebro esta charla, que las organizaciones sindicales, que los trabajadores, que las empresas sean protagonistas de este cambio para poder conducirlo, no es la primera vez que la tecnología plantea desafíos, pero sí la velocidad de los cambios hace que tengamos que ser todos muy conscientes de cómo hacemos para que todas esas innovaciones sean para que podamos vivir todos mucho mejor, tengamos una sociedad más justa, y donde se puedan resolver las inequidades que aún hoy subsisten, y que esta tecnología sirva para avanzar en ese sentido. La verdad es un gusto estar compartiendo la mesa con todos ustedes y personas que tienen este recorrido en la formación. Destaco al señor Weinberg, quien trabajó y dirigió el centro en el que yo trabajo durante muchos años. El tema del que voy a hablar nos va a colocar tal vez menos en la Argentina y más en el contexto regional. Nosotros llamamos la región América Latina y el Caribe. Y ahí voy a tomar prestados unos slides de una presentación que hicimos hace unos días, justamente sobre un documento, un trabajo que acabamos de lanzar, que se llama El futuro de la formación profesional. Estamos, como bien lo ha marcado Matías e Irma, estamos como en una etapa bisagra, una etapa de cambios, una etapa en la que nos estamos cuestionando sobre el trabajo, el empleo y el futuro del trabajo mismo. Y, a su vez, tendríamos que poner el ojo en otras cosas. La reunión fue en Costa Rica, por eso aparece allí el logo con la tradicional carreta de Costa Rica. Nuestro foco fue cómo fortalecer la formación y ante qué escenario estamos. Y ahí tomamos cuatro puntos. Uno, como ustedes lo ven ahí, el talento humano, digamos el trabajo, las personas como medio y fin para el desarrollo. El dos, hablamos un poquito de los rezagos y brechas de la formación. El tres es cómo son los modelos institucionales de la formación en la región. Y cerramos con diez lineamientos que creemos que son clave para la formación en el futuro. Primero, estamos partiendo del hecho de que desarrollar capacidades y competencias tiene mucho que ver con un desarrollo sostenible, inclusivo y sostenible. Que es uno de los ocho, digamos el objetivo ocho de uno de los objetivos de desarrollo sostenible que se ha trazado el mundo entero a través de este documento apoyado por Naciones Unidas. y a partir de ahí, del eje fundamental en las personas, partimos como un camino rector a que el desarrollo de la productividad y el desarrollo del bienestar, el desarrollo de las economías, un mejor trabajo y un mejor ingreso, tiene mucho que ver con desarrollar a las personas y desarrollar también a la productividad y a las empresas. Digamos que hay un punto central que es las personas. Segundo, algo que hay mucho en la literatura y son como los factores de cambio a los que nos estamos enfrentando. Ahí se ven cuatro, ¿no? Todo esto que algunos llaman la industria 4.0, que es un paradigma de producción basado en la automatización, en la inteligencia artificial y en las nuevas tecnologías, que repercute en una demanda por nuevas habilidades. Cuando se creó el centro en los años 60, el nombre del centro era Centro Interamericano para la Documentación sobre Formación, porque el paradigma del crecimiento era intercambiar documentos, digamos, el paradigma de la cooperación. Ahora estamos hablando de desarrollo del conocimiento, porque ya partamos de la base que incluso nuestro eje central hace 40 años estaba basado en una biblioteca y ahora está basado en una biblioteca virtual, en la Internet. Tercero, esta dinámica de creación y destrucción de empleo, a la que se ha referido Matías, sobre la cual hay muchas bibliotecas, ¿no? Hay, digamos, un lado optimista de la historia que dice que hoy en día tenemos muchos más empleos de los que nunca hubo en la humanidad y que lo que está cambiando es la forma en que ese empleo se está configurando y hay un lado pesimista que dice, bueno, nos estamos enfrentando a una destrucción masiva de empleos que nunca antes habíamos visto, con lo cual se está planteando mucho cómo anticipar esas demandas, cómo anticipar lo que viene y cómo prepararnos para eso, porque nos coloca en un riesgo de desigualdad. Un riesgo de desigualdad debido a que las formas de empleo que la OIT ha dado en llamar no estandarizadas o atípicas, y que también muchos llamamos empleo precario, están creciendo, ¿no? Se están dando formas de producir y de trabajar que no habíamos atestiguado nunca y eso genera una mayor desigualdad en términos de que los menos equipados, los menos preparados para ese cambio van a ser los que caen primero, digamos, de los mecanismos de empleo y van a estar primero en las filas de desempleo. Eso nos lleva a la idea de que tenemos que tener una agenda de desarrollo humano y nos hace pensar en varias cosas. Tenemos varias brechas en la región. Aquí seleccioné algunas de las datos. Ustedes pueden buscar ese documento ahí en la página web de Sinterfor. Nada más en Google pueden colocar Sinterfor, el futuro de la formación y lo encuentran. Pero tenemos varios desafíos. Pues el primero es que América Latina es una región joven, pero nuestros jóvenes prefieren menos la formación profesional que lo que lo están haciendo jóvenes en otras regiones del mundo. Por ejemplo, si nos comparamos con los países de la OCDE, esa franja verde oscura es la proporción de jóvenes que hay en América Latina. Es mucho menor en la OCDE, pero la franja más gris, digamos, es la propensión a estudiar ocupaciones del nivel técnico y tecnológico. Es mucho mayor en los países de la OCDE que en nuestra región. Tenemos ahí todavía un problema de poca información y a veces falta de prestigio de la educación y la formación para el trabajo como un medio para ascender legítimamente y para obtener un empleo o buenos ingresos. Muchas veces también por la desconexión que tiene la educación técnico profesional y la formación profesional con el mundo educativo. Como lo decía Irma, en muchos países no se reconocen los logros que tienen las personas y por lo tanto la gente busca el camino educativo de la educación formal por sobre todas las cosas. Tenemos algunos problemas en educación, digamos, que nos están afectando la formación profesional. Primero, la región ha mejorado en términos absolutos, en términos de indicadores duros de educación. En 20 años, entre el 90 y el 2010, subimos dos años el promedio de educación en la región. Los adultos en la región tienen 10 años ahora cuando hace 20 años solo tenían 8 de educación. En primaria, muchos países ya tienen el logro, digamos, la cobertura completa. En promedio estamos en el 95. En secundaria estamos en el 73. Pero hay dos problemas en secundaria. Primero, ahí se están dando las mayores tasas de abandono. Los chicos que empiezan la secundaria, en muchos países no la terminan. En general, de 10 chicos que inician la educación, solo uno logra terminar la secundaria en la región. Y no solo eso, también si comparamos con calidad, tenemos serios problemas. Hay dos indicadores de calidad. Uno que es las pruebas, la primera, la segunda y la tercera, pruebas de calidad educativa que ha hecho UNESCO. En la tercera del 2013, que fue la última, ustedes tienen ahí abajo, los chicos que quedaron en los niveles 1 y 2, eran cuatro niveles, el 1 y el 2, están por debajo del nivel promedio de desempeño que se espera que tenga una persona en matemáticas, lectura y ciencias. Ustedes pueden ver que son la tremenda mayoría. Ocho de cada 10 chicos no llegaban al nivel 2 en matemáticas, seis en lectura y casi ocho en ciencias. Y lo pueden ver también en relación con la prueba PISA de la OCDE, que se aplica a los chicos con 15, 16 años. Entonces, ese problema de calidad nos está generando algo que recibe la formación profesional. Y es que si queremos hacer una formación profesional de más calidad, digamos, de más complejidad para las ocupaciones del siglo XXI, estamos teniendo serios problemas de arrastre desde la educación básica. Estas cuatro cosas definen muchos de los problemas que tiene la formación profesional en la región. Primero, hay etapas desarticuladas. La forma como definimos los perfiles no se condice con la forma en que hacemos los currículos ni con la forma en que hacemos la certificación. En muchos países hay diferentes actores haciendo de todo eso, en lo que llamamos una jungla de cualificaciones. Hay actores públicos, hay actores privados, hay actores locales, municipales, provinciales. Y muchas veces el reconocimiento de esos certificados, como lo marcaba Matías, es absolutamente opaco. Nadie tiene la certeza de que un certificado que tiene en un país puede ser válido en otro y ni siquiera dentro de una provincia. En el mismo país la calidad es heterogénea. Hay muy buena, muy mala calidad en todas las ofertas. Y hay lo que los economistas llaman asimetrías y fallas de información. O sea, un chico o una chica que tiene que elegir una carrera de la formación profesional no tiene buena información para hacerlo. A veces los servicios de orientación y los servicios de empleo no le dan una buena información, no sabe cuáles son las ofertas de calidad y no tiene la forma tampoco de encontrar esa información en igualdad de oportunidades. Ese problema también se complementa con este. Hay una modalidad que se llama aprendizaje, de la cual se está hablando mucho y que nació y se usa mucho en países como Alemania, Suiza y Austria. Esta modalidad de aprendizaje es básicamente alternar entre un centro de formación y una empresa, basados en la idea de que lo que se aprende en la teoría en el centro se practica en la empresa en un puesto de trabajo. Se conoce mundialmente como aprendizaje dual y tiene muchas variaciones. Los franceses lo llaman aprendizaje en alternancia. Y en América Latina, prácticamente desde los años 40, cuando se creó el CENAI en el 42, se extendió muchísimo. Hicimos un levantamiento estadístico ahora de qué tanto se usa el aprendizaje en la región y nos dio un dato bastante bajo. Nada más dos países, que eran Colombia y Perú y algo, un país chico que era El Salvador, llegaban a tener uno por cada mil trabajadores. Un aprendiz por cada mil trabajadores. Miren lo que es Alemania, Suiza y Austria, que están en promedio en 40 aprendices por cada trabajador. De manera que tendríamos que formar 14 millones de aprendices para tener más o menos el nivel de aprendices que tienen o la cantidad de aprendices que tienen esos países. Y acá está el problema al que nos referíamos. Tenemos como dos caminos. Este camino de la educación, preescolar, básica, media, superior, técnica, y un camino de formación profesional que ya es bastante desarrollado en la región, que tiene formación básica, formación profesional a nivel de operario, a nivel de técnico, a nivel de tecnólogo, y que no tiene un lenguaje, una pasarela que le permita reconocer esos certificados en la educación, en la mayoría de los casos. Eso es lo que ha llevado a muchos países a crear mecanismos como los sistemas nacionales, los marcos de cualificaciones. Y ya que se habló también de qué tanto podemos reconocer o certificar lo que la gente aprendió en el trabajo, hicimos también un levantamiento y nos dio que todavía la certificación es una actividad marginal en las instituciones, a pesar de que por lo menos Interfor de por allá a los años 80 viene promoviéndolo. Aquí hay algunas cifras. En promedio, por ejemplo, en Argentina con las cifras que conseguimos, se certifican 7.700 personas, estos son datos de INET, que equivale al 6% del total de los egresados. En Chile, que tiene un mecanismo fuerte que se llama Chile Valora, llegan al 7%, en Colombia al 2%, en Guatemala al 1%, y el CONOCER, que es la institución más antigua, el Consejo de Normalización y Certificación, ha logrado alcanzar un 13% del total. Ahí todavía tenemos un debe, y para volver a hablar de innovación, este es el dato del total de alumnos, de participantes en programas en unos 8 o 10 países, que estudian a distancia. O sea, que ya están entrando en esta onda de estudiemos a distancia, estudiemos por Internet, y ahí también estamos en un porcentaje que si bien es muy llamativo, si ustedes quitan ahí el dato de Colombia, que reporta 3 millones de participantes a distancia, o sea, en total de 7, nos quedan cifras muy preocupantes, a excepción de lo que hace el SENAI de Brasil, que forma uno de cada tres alumnos en la modalidad de distancia. En las demás instituciones todavía es incipiente, quedamos en el 7, en el 2, en el 10, y bueno, ahí está el tema de si es que estamos muy acostumbrados a estudiar en horas en las cuales nuestros padres van a trabajar, o si podemos cambiar el paradigma y estudiar a otras horas y aprender de otra manera. Muy bien, esto de los modelos institucionales lo voy a pasar rápido. Acá lo que hicimos fue cuatro cuadrantes para mostrarles un poco el panorama de la región. El primero se mueve de lo público a lo privado y el segundo de lo sectorial a lo nacional. En cada cuadrante, por ejemplo, en el primero están instituciones públicas de formación que actúan en el nivel nacional. Ahí están no solamente instituciones de formación, sino también secretarías de trabajo, ministerios de trabajo, instituciones privadas. Y aquí van a ver ustedes una cantidad de siglas que son miembros de estas redes Interfor y que quienes quieran verlas y descifrarlas lo pueden ver en nuestra página web, son institutos nacionales de aprendizaje, servicios nacionales de aprendizaje, pero son, digamos, el eje central de la formación profesional porque son instituciones públicas dirigidas de forma tripartita por empleadores, trabajadores y gobiernos con patrimonio propio, autonomía administrativa, fondos propios y que se ha venido completando con instituciones también nacionales, pero de carácter privado, o sea, que son muchas veces gestionadas por el sector privado y muchas veces pertenecientes a un ámbito privado en particular, aquí van a ver también las instituciones de carácter local públicas y las instituciones de carácter sectorial privadas, recuadro grande, tiene mucho que ver con instituciones argentinas, ahí ven el Fateri, Udra, Adras, Mata, Itu, la UOCRA, en fin. Este es como el escenario en el cual, si uno mirara hace 30 años, se concentraba la mayoría en el cuadrante 1 y ahora se viene diversificando, pero se viene diversificando con una evolución también, aquí hay como tres estadios de evolución que hemos querido marcar, los centros de formación en los años 50 y tal vez hasta los 70 se basaban en un paradigma de, digamos, de copiar en los talleres lo que era el aparato productivo, de tener aulas para la parte teórica, talleres para la parte práctica y manejar sesiones de entrenamiento, era famoso el método de los cuatro pasos que trabajamos en mis tiempos en el SENA, donde yo trabajé en Colombia, que eran cuatro pasos casi de mecanización del aprendizaje, el instructor empezaba diciendo y haciendo y el alumno miraba, después el alumno hacía, el instructor corregía, después el instructor calificaba y al final el alumno terminaba haciendo y el instructor evaluando, en una suerte de cuatro pasos que implicaban más un método, digamos, de adiestramiento que de enseñanza, después entre los años 70 y el fin de siglo aparecieron los centros de formación y desarrollo tecnológico y se empezó a introducir un componente de laboratorios, de pruebas y ensayos, de revisión y de innovación de materiales y ahora hacia el año, digamos, de aquí, del 2010 para adelante, se está hablando más de la formación asociada a los centros de innovación, la formación asociada a la innovación y al desarrollo. Quiere decir que ya no se trata de hacer una formación aislada como una escuela separada del resto del mundo, sino una formación asociada a problemas reales de la producción, a sectores, a áreas locales o a cadenas productivas en las cuales la formación tendría que estar imbricada y tratando de resolver algunos problemas. Eso ha cambiado el paradigma educativo, ¿no? Del lado de capacitar y entrenar basado en aulas y clases y ejercicios de taller y un profesor a un paradigma nuevo donde se desarrollan competencias de habilidades, donde lo socioemocional es muy importante, donde se capacita basado en proyectos, en problemas, y escuchábamos un, 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 base de retos sin evaluar, sino sobre indicadores de alcance y de resolución de esos retos y el uso de internet. Muy bien, esto implica también un cambio en el financiamiento, ese cuadro trata de ser intuitivo, la formación profesional se desarrolló en los 50 y 60 sobre fondos que llamamos ahí puros, normalmente financiada con una sola fuente, presupuesto nacional o un impuesto a la nómina y ahora lo que estamos viendo es que una formación más innovadora y abierta tendría que moverse en ese eje de la Y hacia fondos combinados, otro tipo de fondos, alianzas estratégicas, cofinanciación con los alcaldes, con los actores locales, con los intendentes para lograr cambios y avances. Un punto importante, se sigue fundamentando la formación en el diálogo social, ahí cada círculo representa modalidades de diálogo social, se habló ya de los consejos sectoriales en Argentina, existen los comités técnicos sectoriales en Brasil, las mesas sectoriales en Colombia, las comisiones de certificación en Chile, los consejos directivos de muchas instituciones como les dije son de carácter tripartito, así que es fundamental el diálogo social, aquí traje unas cifras de 19 países en un relevamiento que hicimos en una encuesta que hicimos en el 2016 y nos dio que había 67 instituciones de formación profesional, 39 públicas, 27 privadas, unos 10.925 centros y unidades operativas de formación, unos 4.2 miles de millones, o sea, 4.2 miles de millones, diríamos billones si habláramos como en Estados Unidos, pero son 4 mil millones de dólares invertidos anualmente en formación, un dato interesante, el 39% de esos centros son propios de las instituciones, un poco más de la mitad son privados, son de terceros, y un 6% de ellos son unidades móviles, o sea, a veces son como en Brasil o en Colombia barcos que van por el Amazonas haciendo capacitación en pesca o en artesanía, hay 165 mil instructores en esas instituciones que totalizan 15 y poco más de millones de participantes, de esos 15 millones un promedio de un 65 a 70% son menores de 25 años y 4.7, de ahí 3 millones son colombianos que participan a distancia. Entonces, eso es como para mostrarles lo que es la fuerza de la formación en la región y de lo que estamos hablando en términos del potencial para cambiar el desarrollo humano. Cerraría con estos 10 lineamientos que son un poco lo que creemos que se debe desarrollar para una formación profesional en este siglo XXI. Hablamos inicialmente de alinear las políticas de desarrollo productivo con los cambios tecnológicos y la formación, o sea, hacer una formación pertinente, construir sobre la base del diálogo social, asegurar la existencia de marcos regulatorios para la formación que curan aspectos modulares como el que tú hablaste, Irma, la calidad de la formación, la certificación y el reconocimiento, garantizar el financiamiento suficiente, promover esto de la formación a lo largo de la vida que es la articulación de los diferentes sistemas, el aprendizaje de calidad que es el papel de la empresa como lugar de aprendizaje, calidad y pertinencia a través de información relevante, quiénes se forman, dónde se forman, qué edad tienen, qué tipo de nivel educativo y nivel socioeconómico, utilizar los modernos enfoques de formación y las nuevas tecnologías, promover obviamente la igualdad de oportunidades, este es un punto importante y la inclusión social y por último articular con los servicios de empleo y orientación como lo referimos. Esos son como 10 alineamientos que ustedes van a ver más desarrollados en el documento y con esto termina la presentación. Muchas gracias. Voy a dividir la exposición en dos partes, un breve diagnóstico de dónde estamos parados y a partir de ese diagnóstico tratar de derivar qué debería ser parte de esa agenda. Como decía Irma, la educación técnico profesional tiene tres espacios fundamentalmente para simplificar las cosas, la educación técnica, la educación tecnológica y la formación profesional. Pero en la actualidad uno advierte una serie de problemas que son realmente preocupantes, sobre todo cuando uno trata de pensar o de definir a corto, mediano o largo plazo una agenda que organice, ordene, sistematice esta oferta. Y lo paradójico, déjenme iniciar por acá, es que el país tuvo momentos florecientes en esta materia. En materia de que el país tenía un rumbo claro, se sabía hacia dónde iba, objetivos, etcétera, que en la actualidad no se dan. El país creó en el año 44, el secretario de Trabajo y Previsión Social, una secretaria nueva que se había creado por ese año, el coronel Perón, decidió crear una comisión nacional de aprendizaje y orientación profesional. ¿Cuál fue el motivo que tenía Perón para crearla? Que el país estaba inmerso en un proceso de industrialización muy importante, de reconversión productiva, etcétera, y la falta de mano de obra calificada para poder acompañar ese proceso de industrialización no existía, o podía convertirse en un cuello de botella que afectase negativamente las posibilidades de la industrialización. Para poder abordar esa problemática de manera rápida, etcétera, él promueve la creación de una, de esta comisión nacional de aprendizaje y orientación profesional. ¿Qué características tenía esta institución en el fondo o en apariencias también educativas? Tenía tres o cuatro características. la primera que era una institución educativa pero que se hace exprofeso explícitamente por fuera del Ministerio de Educación, como va a ocurrir en la mayoría de los países de América Latina. La formación profesional pega un enorme salto con una actividad educativa pero sin la presencia de los Ministerios de Educación. O sea, no se confiaba en los Ministerios de Educación para esta materia. la segunda lo que mencionaba Vargas recién que las instituciones no eran propiedad del Estado sino que el Estado estaba dispuesto a negociar la participación de las organizaciones representativas y legítimas de los trabajadores a través de los sindicatos y de los empresarios a través de las cámaras patronales. se dan cuenta que el modelo es bastante distinto a lo que es cualquier institución educativa desde el Ministerio de Educación o cualquier universidad. Las universidades las manejan tres, cuatro corporaciones docentes egresados profesores pero el país real no tiene ninguna presencia en ninguna universidad es decir las universidades hacen lo que quieren en cambio estas instituciones como las que mencionaba Vargas y desde sus orígenes la comisión de Perón demuestran que el país real el país productivo el país social participa en la gestión de estas instituciones. La tercera tiene que ver con algo también que mencionaba Vargas tiene un financiamiento muy particular a diferencia de cualquier otra actividad del Estado no se financiaba con fondos del presupuesto general de la Nación sino con un impuesto de destinación específica calculado a partir de las hojas de pago de las empresas. Y lo que es fundamental y lo que es intangible esto no se puede tocar no se puede ver pero que es el mayor valor que se genera en la comisión y después en las instituciones que mencionaba la exposición Vargas es la vocación por atender lo productivo es decir lo productivo y en definitiva el trabajo productivo eran lo que guiaban a las instituciones no eran solamente programas o políticas educativas sino que se genera todo un proceso de que hay un diálogo permanente y de actualización permanente de contenidos estrategias pedagógicas etcétera en las escuelas fábricas etcétera para hacerla corta lo que me interesa lo que me interesa destacar es que esta institución se creó en el país fue la primera de América Latina de carácter tripartito porque en Brasil en 42 y 44 se crearon instituciones patronales en cambio en la Argentina es tripartita hasta el 57 cuando se creó la cena en Colombia no se genera otra institución de esta naturaleza lo importante es que tuvo un impacto es decir debe reconocerse que el país no tuvo un cuello de botella en cuanto a disponer de la mano de obra calificada que necesitaba para avanzar en este primer proceso de industrialización sustitutiva de importaciones de los años 30 y 40 pero si que nadie se lo pidiese y no era un objetivo explícito de nadie esta institución se convirtió a mi criterio en el esfuerzo de mayor impacto de la historia de la educación argentina en materia de inclusión social que quiero decir es la primera vez que los hijos de los pobres entran a la escuela secundaria eran las escuelas fábricas como se llamaban las escuelas hasta ese momento los hijos de los pobres no iban entonces la institución cuando yo digo el país tuvo una gran institución fue innovadora fue tuvo muchas cualidades y la tuvimos y se acabó en algún momento de la historia argentina la segunda institución grande bien pensada bien orientada con claridad etcétera fue el consejo nacional de educación técnica esto que se creó en el año 59 había asumido en el 58 frondisi con un proyecto de país que tenía mucha claridad hacia donde iba y uno de los componentes principales era superar la primera etapa de industrialización y pasarse a la industria de base y la industria petroquímica frondisi cuando llega en el 23 no el primero de mayo del 58 después de la dictadura de la revolución libertadora él plantea jugarse con la industria automotriz la creación de somisa y algunas plantas petroquímicas pasaduperiales en la zona de San Lorenzo pero frondisi también se da cuenta que el país necesita técnicos de nivel medio que el país no tenía para acompañarle estamos hablando 58 asumen frondisi y en el 59 se crea el CONE o sea en solo un año un muchacho de 28 años que era apenas subsecretario de educación logra la creación del CONE entre otras tareas menores de las que se ocupó en ese 58 y 59 este muchacho que era subsecretario de educación fue la creación de las universidades privadas y la sanción del estatuto del docente el subsecretario aquel se llamaba Antonio Salonia todavía vive afortunadamente bueno lo importante es que Salonia recoge el guante que le tira frondis y le dice pibe armame el CONE y el CONE se arma con él el mismo modelo que la comisión tripartito financiamiento específico etcétera y de vuelta el país puede instalar Somisa desarrollar mucho más alto son los Sapla aparecen Asindar y todas estas empresas de la industria siderúrgica y la industria automotriz en Córdoba sobre todo y el país tuvo un instrumento que fue acompañando esta hoy en día con qué nos encontramos ese país que tuvo estos dos modelos que dieron bien el resultado hoy en día las cosas son bastante más preocupantes en primer lugar hay una enorme fragmentación de la fuerza de las tres me niego a usar la palabra modalidad para mí ni la educación técnica ni la educación tecnológica ni la formación son modalidades como se dice en este país modalidad es como la miran los del ministerio de educación pero realmente ya veremos que el ministerio de educación no existe en esta materia no existe y hace muchos años que no existe en esta materia hay una fragmentación brutal en el país primero con la principal ley educativa vigente en la actualidad que es la ley de cabalos de transferencia de las escuelas a las provincias cada provincia hace lo que se le da la gana con la educación técnica con formación profesional la formación en algunos lados existe en otros lados se asocia con la educación de adultos a nivel nacional es decir bueno el ministerio de educación y el INE no tienen ninguna sola escuela eso está claro eso es evidente las escuelas son de las provincias las escuelas técnicas las formaciones hay conflictos a nivel nacional provincial hay iniciativas a nivel municipal como en el caso de Córdoba y otras provincias hay lo que algo que yo les acabo de insinuar es una descontinuidad en las políticas si uno analiza por ejemplo las políticas de los ministerios de educación el tema de la educación técnica o formación profesional es un tema que nunca aparece en la agenda de prioridades las prioridades que van adoptando los ministerios de educación en las últimas décadas uno mira en Argentina y en cualquier otro país de América Latina y el Caribe la educación técnica todo lo que tiene que ver la educación para el trabajo es un tema que se lo va sacando de encima y simultáneamente se lo van echando sobre sus hombros por su propia los ministerios de trabajo los que empiezan a tener protagonismo volcar recursos consiguen créditos internacionales son los ministerios de trabajo y la educación han ido dejando abandonado este tema acá lo que estoy diciendo de manera un poco civilina o tramposa pero quiero que les quede claro es que cuando se habla de estos temas de educación técnica formación profesional educación tecnológica no piensen solamente en los ministerios de educación tienen que tener claro que por ejemplo en nuestro país son millones son miles los otros actores que intervienen en la cosa y son los que descansan en última instancia todo el tema de la educación técnico profesional qué quiero decir con esto hablamos del ministerio de trabajo y del ministerio de educación pero también tenemos que hablar del INTI por ejemplo el INTI jugó un papel fundamental en la salida de la crisis de 2002 2003 y el INTI por primera vez en la historia del país entendió que la formación profesional o la capacitación o la educación técnica eran componentes de los procesos de transferencia de tecnología a las empresas las micro pequeñas empresas que empiezan a reflotarse a partir del 2002 y ahí el INTI tiene un papel que nunca había jugado no sé en la actualidad no he seguido el tema pero le llamo la atención un actor importante el ministerio de agricultura o como se lo se llame cada gobierno que aparece cambia el nombre pero no importa pero entendamos ese ministerio de agricultura también tiene su red de escuelas agrotécnicas de formación profesional etc el sector privado en materia de educación agrotécnica como en el sector comercio también tiene infinidad de ofertas en última instancia lo que les digo nunca confunda todos estos tres escenarios educativos de los que estamos hablando con el ministerio de educación porque el ministerio de educación no tiene nada que ver con eso es una parte insignificante y no tiene un liderazgo ahora y en las últimas décadas ha pasado lo grave de todo esto es esta desarticulación que existe en el país en materia de la oferta a diferencia de otros países que tienen instituciones nacionales que de alguna manera van poniendo un poco de orden en la Argentina esto ha llevado a superposición de fuerza bueno para no aburrirnos esto genera a mi criterio un espacio poco auspicioso para la educación técnico profesional en Argentina dos o tres cositas menores que están ocurriendo en estos días el plan maestro que es un proyecto de ley que el ejecutivo acaba de mandarse uno, dos, tres, cuatro meses al Congreso de la Nación miren objetivamente cuál es el papel que se le adjudica a la educación técnico profesional en el marco para que entiendan porque yo sostengo que el Ministerio de Educación tiene algo que ver con segundo lugar otro detalle menor hasta ayer por lo menos INED llevaba tres directores a lo largo de 18 meses tal vez hoy o mañana cambia nuevamente en la época no hay una idea clara cuando Salón inventa el Cone lo pone a Bavino y hasta el día que cae Frondiz y Bavino está a cargo del Cone con todas las hoy en día hoy en día vamos por el tercer director ejecutivo del INED que depara el destino un poco para entender mi preocupación de decir hacia dónde y la otra cosa que de alguna manera me preocupa particularmente es que el país había pegado un avance importante en los primeros 12 o 15 años de esta en los 12 años que vienen después de la crisis del 2002 2003 el país había pegado un avance importante en la materia claro no lo había hecho educación lo había hecho trabajo pero no importa o sea el Estado por primera vez asume la responsabilidad y dice vamos hacia adelante en materia de formación profesional por lo menos y vamos a poner orden en esto y empieza a construir desde desde los cimientos la oferta de formación profesional ¿de qué se vale? se vale de instituciones públicas de instituciones privadas la vasta red de centros de capacitación que tienen los sindicatos argentinos lo que hay en las provincias etcétera y se genera un programa importantísimo de fortalecimiento institucional la mirada está puesta en los centros sean de quien sea no había ningún tipo de de cercenamiento como había habido en los 90 en que los créditos internacionales del BID y del Banco Mundial decían se van a gastar con agencias de capacitación privada de ninguna manera y de taxativa de forma taxativa si en los contratos con los bancos pueden participar escuelas o centros de formación profesional del CONET así se llamaba en aquella época a lo que yo voy estamos en presencia de un ministerio que empieza a tomar un protagonismo y empieza a construir y hacia el año 10 el año del bicentenario del año 10 muchos ministerios aprovechan la volada que el país había pegado un despegue y empiezan a pensar en planes estratégicos entonces si ustedes revisan el plan estratégico del sector agropecuario encuentran que hay pedazos y componentes vinculados al papel de la capacitación la educación agrotécnica etcétera en función de un modelo mayor para el sector lo miran en el plan estratégico del sector industrial también hay componentes y el ministerio de trabajo tiene su propio plan estratégico construido después que aparecieron los otros ¿por qué? porque de ahí sacaron los insumos para desarrollar el plan estratégico de formación continua 2010 2020 o sea estaban dadas todas las condiciones el ministerio de trabajo había creado condiciones en todo el país y sobre todo había generado un grupo de profesionales que tienen absolutamente claro hacia dónde ir pero bueno eso quedó trunco porque hay mejores políticas y mayores expectativas en la actualidad que ojalá se concreten yo no lo creo así pero lo que quiero decir que mi preocupación es que el país tiene esta situación entonces frente a toda esta situación ¿qué es lo que debería contener una agenda para esta materia? primero el reconocimiento de esta identidad que es la educación y trabajo en el marco del esfuerzo educativo nacional esto no repito no es una modalidad tiene una identidad una singularidad propia que exige que para ella se piense en una política pública el país nunca tuvo una política pública que se defina a corto mediano y largo plazo hacia dónde quiere ir la segunda cuestión que necesita el país es crear una institucionalidad desde que empecé les estoy planteando cómo se hace para crear un espacio que sea el que ordene no el que ejecuta acá se puede separar totalmente la función de ejecución por parte de todos los oferentes que hay dispersión pero hay alguien que debe ordenar sistematizar organizar generar prioridades evitar superposiciones duplicación de recursos etcétera etcétera y sobre todo un ministerio para mí de las cosas más importantes que desarrolló el Ministerio de Trabajo de la Argentina durante la gestión de Carlos Tomada fue haber creado desde el ministerio una unidad de asistencia técnica no lo llamaban así no me acuerdo no importa cómo se llamaba pero que lo que servía era para ayudar al fortalecimiento y desarrollo de estas instituciones y centros de capacitación una institucionalidad que obviamente no debe ser donde nadie debe apropiarse ni educación ni trabajo ni industria ni agricultura ni los trabajadores sino un espacio institucional basado en el diálogo social tripartito y donde el Estado tenga un peso importante en formular la direccionalidad y el tercer tema que tiene que ver con todo esto es generar una legislación específica en la materia que el país no la tiene tiene una ley de educación técnica que creo que ya ha estado suficiente y no tiene ninguna perspectiva necesita una actualización y una mejor definición ante las demandas actuales y como cosas no menores pero sí fundamentales que planteó Vargas ahí al final son no solo unos organismos que dirijan las cosas sino la creación de organismos reguladores de ciertos aspectos como son el tema de las competencias la gestión de calidad de los centros etcétera como argentino tengo las mejores expectativas de que algún día se reconozca a este espacio que es la educación técnico profesional sobre todo por los logros e impactos positivos que le generó al país cada vez que tuvo una institucionalidad clara y bien definida gracias pregunto yo que si tengo algunas dudas centralmente lo que vi en los cuatro planteos y es algo también para compartir es la cuestión o un tema en Argentina no resuelto que tiene que ver con el ordenamiento de este sistema o sea con la cuestión del ordenamiento donde por lo poco que uno conoce de otros lados me parece que no es un tema que en Argentina por su tradición por bueno la historia y la experiencia que contaba Pedro se resuelva vía una ley ¿no? o sea si bien es un un elemento la cuestión de regulación estatal etcétera que importante creo que que implica otras cuestiones entonces no la pregunta es a los cuatro porque desde distintos lugares ¿no? pero ¿por dónde uno puede imaginarse una articulación un poco más fuerte? porque hubo momentos de bueno la gestión tomada fue un momento muy fuerte de eso donde hubo intentos de articulación esto y que de toda forma igual hubo así dificultades ¿no? muchas tensiones conflictos entre actores entonces bueno la pregunta es un poco eso ¿por dónde uno puede pensar en Argentina esa posibilidad de algún tipo de ordenamiento pero en términos liables y prácticos ¿no? que sea factible entonces el tema es cuando uno tiene como se señalaba un proyecto claro entonces uno dice bueno tiene un proyecto industrial yo creo que nosotros no logramos tenerlo en los últimos 30 40 años una tenemos algunas decisiones sectoriales importantes y hay políticas sectoriales y en esas políticas sectoriales se pudo ver articulación es decir no sé dedicar a la industria automotriz o no sé en Mendoza con el tema de vitivinícola o en o sea hay ejemplos de articulación nosotros por ejemplo en el caso con el tema del trabajo infantil en Mendoza se generaron unos o sea ahí estaba el trabajo infantil los chicos que viajaban de Tucumán se iban en unos micros que estaban en la ilegalidad con accidentes llegaban estaban en el surco había abusos había accidentes había y hubo que ponerse de acuerdo entre ministerios de educación ministerios de trabajo provincias y demás y se financió y los chicos estaban en una escuela y podían completar su escolaridad y hubo una política de esos jardines de cosecha fueron más de 80 que después empezaron a hacer en salta como un ejemplo de una política que estaba vinculada a un aspecto particular de trabajo pero en la formación profesional también no encontraba cuando había un proyecto claro del sector cuando había una política pública y el sector que tenía un proyecto claro ahí es como más fácil en el tema del software creo que se avanzó bastante había mesas donde estaba el Ministerio de Ciencia y Tecnología el Ministerio de Educación el Ministerio de Trabajo escuelas técnicas donde estaban los incipientes organizaciones sindicales donde estaban las cámaras y se trabajaba con era un sector que estaba en crecimiento que tenía una muy y sigue teniendo una muy alta demanda en términos de nuevas calificaciones en todos los niveles y me parece que ahí era como más fácil plantear una estrategia donde hubo leyes donde hubo resoluciones de políticas públicas o sea me parece que cuando uno tiene claro el destino la articulación es más fácil que todos los actores porque si no las burocracias siempre son conservadoras siempre piensan que es lo que van a perder siempre tienen una amenaza entonces es importante que vean un objetivo donde quieran estar adentro para coordinar volver a ejemplificar con Brasil que con el catálogo de títulos vos entrevistabas al presidente del CENAI nacional que era un potente empresario de San Pablo entrevistabas cuando me tocó hacer las entrevistas me refiero a un director de un centro de formación profesional de otro sector etcétera a un director o rector de los institutos federales todos decían lo mismo cuando referías a la oferta lo que está en el catálogo o sea se había construido un acuerdo nacional en el marco de una política pública y no vamos a decir que Brasil es un país que puede resultar fácil generar un acuerdo porque estamos hablando de infinidad de instituciones no estamos hablando dos o tres nada más eso es algo que existe y lo pude comprobar creo que lo que tiene que haber primero claro es un proyecto de país el país a donde va habiendo un modelo de país ahí uno encuentra ahora si uno quiere caer más a la cosa práctica que hacemos hoy ya mañana mientras se va a terminar coincido también de vuelta con Matías en el sentido que hay que empezar a reconstruir desde abajo a partir de temas y ahí yo creo que el territorio o sea lo local juega un papel importante y lo sectorial también juega papeles importantes en la reconstrucción de una propuesta de esta naturaleza creo que no hay que pensar solamente en términos de un país agregado sino ir realizando experiencias donde se creen espacios de diálogo de articulación entre actores sociales los distintos actores no crean que el Estado es uno los conflictos entre las distintas agencias del Estado están siempre presentes etcétera yo creo que el modelo global de país saber a donde vamos o sea yo creo que a mi no me alcanza para decir que queremos bajar la inflación y que dos tres no que país queremos a donde vamos el país a donde se juega cuál es la perspectiva a 20 años y en función de eso si se puede desarrollar políticas específicas y sobre todo yo creo cada vez más en las cosas que van surgiendo desde abajo los sectores económicos los territorios las localidades etcétera creo que eso es fundamental en nombre del panel de Pablo primero agradecemos a todos ustedes este tiempo que están aquí dedicados a escucharnos y compartir los esperamos invitar a otros encuentros que hagamos agradecemos a nuestros panelistas a Matías a Fernando que se cruzó desde Uruguay a Pedro Daniel por haber estado aquí con nosotros muchas gracias a ustedes gracias gracias aplausos a a Gracias por ver el video